Ah, 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 ah Han pasado muchos años Y aún sigo siendo murrero Murrero que va de frente Pero ante todo sincero Un diablo loco viene a cantarte Y espera siempre que no le falles Se deja el alma en cada ensayo Y en cada escenario Dicen que mi tiempo ya ha pasado Dicen que mi tiempo ya nacen Que no soy el de hace años Tú eres quien me hace cantar Y hasta que tú quieras Aquí voy a estar Te regalo mi voz Te regalo mi risa No importa el que dirá Que eres tú quien me inspira No somos vencetos Solo somos murrieros Y lo digo en voz alta Que se entre en el pueblo Hoy me presento aquí Vengo con mi familia Mi familia muriera Parte de mi vida Y estamos dispuestos Y estamos dispuestos A defender lo nuestro Que la murga es así Y por eso es que la quiero Así son diablos locos Una murga valiente Y le importa una mierda Lo que diga esa gente Si solo es envidia Lo que siente por mi Pues unete a mi murga Y te hará feliz Y de buen sabor Y de buen sabor Y de buen sabor A vos Buenas noches Buenas noches Feliz San Valentín Para todos y todas Aquí están Un año más Diablos locos En carnaval Para ti Para hacerte Disfrutar Aquí están Un año más Diablos locos El carnaval Para ti Para hacerte Disfrutar Aquí ven Diablos locos Para hacerte disfrutar Para ti Que ha llegado El carnaval Aquí ven El diablo loco Para hacérte disfrutar Para ti Que ha llegado ¡El carnaval y somos trónicos! Frónico, vos, Fónico. Otro año aquí, son cuarenta y tantos, y los diablos locos te vienen cantando. Otro año aquí, son cuarenta y tantos, y los diablos locos te vienen cantando. Pongo en los ensayos, alma y corazón, para darle al pueblo siempre lo mejor. Pongo en los ensayos, alma y corazón, para darle al pueblo siempre lo mejor. ¡Oye! Voy a empezar, ya la actuación, ya descargar, los nervios voy. ¡Aquitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. ¡Vamos, macho! A ver, todo el mundo con las manos preparadas que va a llegar el momento de vacilar y dice... A ver, esas manos, bien arriba, bien arriba. A la derecha. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, abajo las manos, abajo las manos! ¡Le hacen un besito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le hacen un besito! ¡Una palmadita, una palmadita! ¡A seguimos! ¡Así! ¡A paramos! ¡A no! ¡A seguimos! ¡A bobada! ¡Agáñate, agáñate, 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 La seguimos, la paramos, la seguimos Así Agáñate, agáñate, agáñate Desnudate, 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 desnudate. Llegan los diablos, van a hacerles disfrutar, ¡Suscríbete al canal!